Vamos a comenzar, buenas noches a todos, bienvenidos a la entrega de premios y menciones del concurso de elaboración de pan casero que se realiza desde hace 5 años en el marco de la fiesta provincial del trigo. Agradecemos la presencia de la directora de cultura y educación, Noemí Rivas, funcionarios que componen el departamento ejecutivo, concejales de distintos bloques, público en general y medios de prensa. El chef Santiago Rosotti y la representante de ESEN, Karen Lencina, con el acompañamiento de la Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tres Arroyos, organizan este concurso con el propósito de concientizar sobre la importancia de la elaboración casera, además de proteger la economía hogareña. Más de 30 piezas participaron de este concurso y este año contó con el apoyo de la empresa Molino Salla y distribuidora Diamante. Agradecemos especialmente a los jurados que participaron del juzgamiento de las piezas. Estos son Fabricio Calderone, Micaela Giancaterino, Santiago Rosotti y Karen Lencina. A todos ellos, muchísimas gracias. Queremos destacar que el día del juzgamiento de las piezas, aquellos panes que no resultaron favorecidos fueron donados al Geriátrico Municipal y Jardines Frutillitas. Vamos a comenzar con la mención especial localidades. Es para la señora Laureana García de la localidad de Orense. Entrega Fabricio Calderone. Se le entrega un bowl de batidor manual. Esta es una mención especial localidades. Fuerte el aplauso. Y vamos a comenzar con el quinto premio. En este caso, es una obra artística de María Eva Schneider y es para la señora Florencia Alezanco, de Tres Arroyos. Entrega Micaela Giancaterino. Para la foto. Ahí, la foto, la foto, la foto. Mucha prensa, mucha prensa. Ya te vas a acostumbrar. La obra de María Eva Schneider. Vamos a ir ahora con el cuarto premio. Y en este caso, es para Guido Cabrera, de la localidad de Orense. Quien recibe es su mamá, Patricia Donadío. En este caso, es una bolsa de harina 4.0 de Molino Sasha. Se va a complicar un poco para poder trasladarle de más o trasladarnos la foto. Entrega Karen Lencina. Bueno, felicitaciones. Gracias. Va a poder conseguir. Muy bien. Gracias. Vamos a ir con el tercer premio. Y en este caso, es para la señora Mirta Andrea Iriar, de la localidad de San Francisco de Bellón. Entrega Fabricio Calderón. En este caso, es una canasta con productos del chef Santiago Rosotti. Mucho se saborea por ahí. Un pan dulce, un pan casero. Podemos hacer una picadita acá, ¿no? Sí, también. También digo el horario ya. Hay una torta de galesa. Hay una torta de galesa. Muy bien. Nos vamos acercando de a poquito al primer premio. En este caso, vamos a ir con el segundo premio. Y es para la señora Fiorella Montero, de la localidad de San Francisco de Bellón. Y ahora entrega la secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Tres Arroyos, la doctora Claudia Citadino. En este caso, es una canasta con productos de la distribuidora Diamante. Y ahora sí, hemos llegado al primer premio. Y en este caso, es para la señora Verónica López, de la localidad de Orense. Y el primer premio es una cacerola ESEN de la línea contemporánea. Entrega, Noemí Rivas, directora de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tres Arroyos. Felicitaciones para la ganadora. Aplausos. Acá, ahí nos vamos. Bueno, por la luz. Mirá. No sabía. ¿Viste? Mirá. ¡Oh! Mira. para que vean que es real si, si, para la envidia de todos porque guarda una olla de C90A guarda, eh ahora si va a poder cocinar pero a pleno con esa cacerola para el año que viene tiene la obligación de presentarse con esa cacerola lo que genera la olla en estos colores modernos en todas localidades realizaremos la entrega de un reconocimiento a Karen Lencina hija de quien fuera junto a Santiago Rosotti la precursora de este tradicional concurso la querida y estimada Celia Hoffman invitamos a Karen a recibir por parte de la directora de Cultura y Educación Monitivas este reconocimiento y pedimos un fuerte aplauso Celia, una gran emprendedora junto a Santiago han llevado adelante este concurso desde hace tiempo la placa la placa la placa en agradecimiento bueno y vamos a pedir unas palabras a Santiago Rosotti de este concurso amigo y compañero de Celia bueno, buenas noches y gracias por venir por presentarse también bueno, junto a Celia hace 5 años que venimos haciéndolo bueno, Karen la hija este año nos ayudó también así que está tomando la aposta de lo que era Celia así que queremos agradecerle a todos a Celia a Karen por haber participado este año también también queremos agradecerles a ustedes por haber venido así que comés con mucho agrado y placer de haber tenido panes que una de los panes digo, bueno alguien me compró el pan de ellos porque me confiaron tan fielmente en la receta que me parece este me parece que me compró un pan el otro día y me lo mandó pero bueno, no estaba buenísimo y todos los panes buenísimos también así que bueno agradecerle a todos a Cultura a Narina también que la hinchamos un poco y llevaste acá mandaste allá pero bueno también a los que nos llevaron a toda la zona también localidades y bueno Tres Arroyo que sea más presente las primeras que decíamos cuando fuimos a hacer los primeros talleres bueno que se presenten las localidades que vengan de ellos que vengan de ellos y bueno ahora al final nos arrasaron con todas las localidades así que Joreense San Francisco así que bueno los esperamos el año que viene también así que un fuerte aplauso para ustedes también y bueno y ahora vamos a tener que degustar el pan así que bueno vamos a traer un poco de pan que traje y así que bueno le damos para él bueno también queremos anunciar que a partir de hoy el concurso de elaboración de pan casero llevará el nombre de Celia Hoffman así que también fuerte aplauso por esta gran decisión muchas gracias a todos por estar presentes y disfruten de esta quincuagésima tercera fiesta provincial del trigo buenas noches gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.